Bien, el que sabe mucho acerca de Javier Ferrer Vázquez es, ni más ni menos, nuestro compañero Luis Ventura. Tenés unas buenas historias con ese hombre, Ventura. Un flor de cara dura, ¿no? Upa. Upa, Luis. En realidad creo que lo que muestran los videos es todo lo que no se debe hacer, ¿no? Porque después de haber tramitado un certificado de discapacidad, con una discapacidad que no tiene envergadura, con eso se ampara, tiene libre estacionamiento y un montón de beneficios. Después de todo esto, fue detenido por amenazar a alguien con el que había tenido un incidente callejero a nivel automotor, amenazarlo con un arma de fuego, después con una manopla, después con un montón de cosas que finalmente terminaron con su detención, que fue extendida, digamos, a una prisión permanente a partir de antecedentes previos. Él había tenido juicios abreviados por falsificación de tarjetas de crédito anteriormente. Sí. Una seguidilla de eventos, ¿no? Tremendos. Ahora, la última que se mandó Javier Ferrer Vázquez es violar la domiciliaria y hacer videos con su hija, que sube los videos a las redes sociales, es realmente una locura. El tema después de tramitar una vez más, el tema de la salud siempre fue argumento, lo vemos ahí encapuchado, utilizar muletas cuando realmente no las tiene que utilizar. Es decir, la victimización permanente de dar cuestiones de salud para solicitar, digamos, disminución de pena o liberación. Pero con esto se complica mucho este hombre. Pero por eso, él tenía una detención domiciliaria donde teóricamente debía, en rigor de lo que pesaba sobre él, tendría que haberse quedado en su casa con la tovillera y si no notificar. No hizo ninguna de las dos cosas. No solo eso, sino que redobla la apuesta y se muestra violando la domiciliaria. Porque acá, y esto lo suben a redes sociales. Porque es una toma, es una filmación que le hace su propia hija. Pero más allá que la hija no tiene ningún condicionamiento legal ni nada, puede hacer lo que quiere, tomar las imágenes que quiera. El tema que, bueno, ante una actitud pelotuda que él demuestra, enfrentando cámara, desafiándola, sacando medio cuerpo por encima del teo, Mientras maneje, peligrosísimo. Como diciendo, tengo la tovillera, no puedo salir, pero estoy en la calle. Vamos a ver el video, vamos a ver estas imágenes increíbles. Javier Ferrar Vázquez, detenido. Y yo sigo hablando. Ah, perdón. Ahí, entonces vemos, gloriada la cara de la chica, ella es la hija de Javier Ferrar Vázquez. Está chocha, cantando al lado de su papá. Ahora, esta niña no sabe que este hombre está con prisión domiciliaria. Ah, pero perdón, es escandaloso el video. Toma imágenes y las sube a las redes sociales. Es escandaloso el video porque, digo, de ser de esta fecha, es la información que tiene Luis Ventura, ella lo ha subido ahora, porque baila y la excusa, digamos, por la que le dan la domiciliaria es justamente su discapacidad, que no se ve en lo más mínimo en este video. A menos que sean videos de el pasado. Se lo ve sacar la cabeza por arriba de la ventana. Realmente toda una locura. Cuando lo van a buscar a este hombre a la casa para detenerlo por la agresión a este tallerista de Chapi Pintura, le encuentran el arma con la que había amenazado al hombre del taller de Chapi Pintura, que además no había ido solo. Ferrar fue con varios que lo acompañaban, como decía Luis con Manopla, y encima la encuentran un auto BMW con pedido de secuestro, habiendo estado preso en el 2007 en la cárcel de Marcos Paz, justamente por tener en su posesión autos robados. Sí, ahora, fíjate que ese auto en el que hace este video es de esa misma marca que acabas de mencionar, Diego. ¿Esto no sería una prueba de que es un video viejo, Ventura? Esto es lo que demuestra que fue una filmación hecha. Una filmación hecha. Pero tampoco se le ve la publicera electrónica. No tengo la precisión de la fecha, de cuándo, pero sí lo que demuestra es, a través de la edad, el corte de pelo, la manera con que la imagen que le brinda. Sí, ahí se lo ve ahora con otro look completamente diferente, lo que marca que este sería un video de una época diferente, con otro pelo distinto, distinto corte, distinto color. Por... Igual son de la actualidad, ¿no? No podemos ver. Y se ve una burla, ¿no? Es como una burla. Se está burlando, sí, exactamente. Hay un ánimo de mostrar como, no sé qué se está celebrando ahí. ¿Qué se está celebrando en ese auto? Digo, ¿qué se está celebrando y por qué se filma en el auto? Esto es una burla de la justicia. Mira, estoy con la tobillera y mirá lo que hago. Claro.